80 centésimas, y en primer lugar, Giorgia, Santa Cruz, en junio, 25 minutos, 59 segundos, 60 centésimas. A los ganadores de la marcha clínica a 5 kilómetros, por favor acercarse para la premiación respectiva. Atención a las damas participantes de Garrocha, Panfielo, Guiña y Díaz, Mallorca. Atención a las damas participantes de Garrocha, Panfielo, Guiña y Díaz, Mallorca, Panfielo, Guiña y Díaz, Mallorca. Atención a las damas participantes de Garrocha, Panfielo, Guiña y Díaz, Mallorca, Panfielo, Guiña y Díaz, Mallorca. En fenómeno, San Juan, Panfielo, Guiña y Díaz, Mallorca. Atención a las damas centre de Garrocha, Panfielo, Guiña y Díaz, Mallorca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el segundo relevo nunca se ve bien porque está atravesada la reja, la jaula. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.